Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. Hoy empezamos un proyecto que llevo tiempo queriendo hacer, que llevo pensándolo desde hace rato para hacerlo de una manera ordenada, estructurada. Sé que algunos ya manejan un poco este software, sé que algunos tienen problemas para utilizarlo, sé que hay mucho interés de la comunidad odontológica y médica para utilizar este programa, ya que 3D Slicer, como vieron en el título, es un software sumamente potente y que permite utilizar cualquier cantidad de imágenes médicas, sobre todo las tomografías, las resonancias e imágenes que utilizamos de manera cotidiana en nuestro campo. Es por eso que he decidido armar este curso, un curso completo, que vaya cubriendo cada una de las herramientas y de los módulos o paneles que tiene 3D Slicer. De hecho, en este mismo capítulo, en este mismo video, aparte de presentar el curso, pues vamos a ver ya las generalidades para que empiecen a trabajar de una vez, para que puedan ya cargar la información y visualizarla en 3D Slicer. Antes de empezar, una pequeña descripción de los capítulos o partes de este curso. Como verán en pantalla, pues esta es la parte 1, donde hablaremos de instalación, interfaz, visualización del volumen. También la próxima parte, el próximo capítulo, que será dentro de una semana, hablaremos sobre el visor 3D y el renderizado. Y cada semana trataré de tener una nueva parte de esta lista de producción, de este curso gratuito de 3D Slicer. Ahí hablaremos de cada uno de los módulos, del módulo de data, del módulo de markups, del módulo de modelos y cómo manejar las mallas, del módulo de transformaciones, del segment editor para hacer segmentaciones, de cómo optimizar el manejo de los archivos y de la base de datos, optimizar el almacenamiento de los archivos y cómo hacer capturas de pantalla y screenshots. Bien, esto es de gran utilidad, tanto si es que su interés es, por ejemplo, crear una guía quirúrgica, si es hacer diagnóstico, como en mi caso, diagnóstico de ortodoncia, si es simplemente analizar una tomografía para fines médicos, pues bueno, todo esto se podrá aplicar de diversas formas y ya la aplicación o el uso que se le dé, pues será de cada usuario. Yo les voy a explicar cómo funcionan las herramientas y tendrán, pues, la apertura, la posibilidad de utilizarlo como deseen. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el tema de la instalación, lo cual no es complicado. Se van a ir a esta página, slicer.org. En la parte de abajo de este video dejaré el enlace justamente a slicer.org para que puedan descargar cualquiera de las versiones. Aquí también hago un paréntesis. En la parte de abajo también les dejaré un enlace hacia un artículo en el cual describo todo lo que vamos a ver en este video a detalle, ¿no? Para que lo tengan como referencia y puedan irlo leyendo o, pues, regresar a él y no tener que ver todo el video. Bien, sea como fuere, T-Slicer funciona en todos los sistemas operativos, en Windows, en Mac, en Linux, bueno, en los más comunes. Y siempre, pues, hay que bajar la versión correcta, ¿no? En este caso yo estoy en Windows. Una recomendación importante es siempre descargar la versión Stable Release, la versión estable. Aquí hay una versión que acaba de salir hace poco tiempo, pero es recomendable siempre usar la estable, que es la que ya se ha probado con cierta minuciosidad. En este caso, pues, voy a bajar esta para Windows, la voy a descargar. Y también les recuerdo que este curso, pues, tratará la versión 4.11 y para adelante, ¿no? Las funciones serán prácticamente las mismas en versiones futuras, pero si ya tienen una versión antigua instalada, es muy importante, pues, descargar la actualización, la más actual a la fecha. Adicionalmente, hay que recordar que pueden trabajar simultáneamente varias versiones de 3dslicer, así que si yo quisiese, podría descargar esta y esta, también la 4.13, instalar las ambas e ir probando la más nueva y si me da problemas de utilizar la estable. Es una alternativa. Y asimismo, ustedes, si ya tienen una versión e instalan la nueva, pues, mucho ojo para que cuando ejecuten el archivo, pues, sea de la versión correcta. Ok, ahora mismo tengo esta versión 4.11.20.21.02.26 Y esa es la que quiero utilizar para este curso, para este tutorial. Entonces, ya que se ha descargado, pues, lo único que hago, doy clic aquí en el instalador, en el ejecutable y luego, pues, sigo los pasos de siempre, ¿no? Es una instalación común de dar siguiente varias veces, siguiente, instalar y, pues, esperar unos segundos. Para usuarios de Mac, está descrito en el artículo adjunto. Básicamente, lo único que hay que hacer es arrastrar el archivo slicer.app a la carpeta aplicaciones o a la carpeta que quieran y ya se puede ejecutar. Para ejecutar 3dslicer, solo es necesario ir al menú de inicio y aquí puedo escribir slicer. Y aparece ya la versión 4.11.20.21.02.26, que es justamente la que hemos instalado. La primera vez que carguen 3dslicer, pues, aparecerá una ventana como esta, un anuncio en el que dice, pues, que este software no está diseñado para uso clínico. Y esto es porque es un proyecto open source y, pues, no se puede dar responsiva a una empresa como tal, sino una comunidad que ha hecho esto de manera libre. Pero, 3dslicer ha sido usado por muchos colaboradores para investigación científica. Tiene más esta idea de usar en docencia. Sin embargo, pues, las funciones son perfectas para usarlo de manera clínica. Evidentemente, con la responsabilidad de cada usuario. Aquí, yo eximo cualquier responsabilidad del uso que le den, pero sí les puedo comentar que es una herramienta invaluable y extremadamente bien creada. Ok, bueno, de cajón vamos a ver cuáles son las partes que nos presenta ya la ventana de inicio de 3dslicer. En la parte de arriba tenemos una barra de menús o los menús de la aplicación. File, Edit, View, Help. Y esos menús, pues, tendrán distintas opciones. Dentro de File tenemos opciones para agregar archivos a Data, para descargar archivos de muestra, para cargar archivos DICOM. Los archivos DICOM son las imágenes médicas, como volúmenes tomográficos o resonancias. Save, para grabar lo que hemos estado trabajando. Close, Scene, para cerrar la escena. Y Exit, para salir. Aquí hago un paréntesis de nuevo. ¿Qué es la escena? Cada vez que cargamos 3dslicer se crea una escena. Y una escena es como una carpeta, es un contenedor. La escena es, pues, todo lo que tenemos en este momento cargado dentro del programa. Y cada vez que agreguemos un elemento, está agregándose dentro de la escena. Esto sería como una jerarquía mayor de todo el complejo. Aquí dentro de la opción Data, de hecho, suele salir cada uno de los elementos. Y todos ellos están dentro de una gran carpeta que se llama la escena. Todo lo que tenemos en pantalla es la escena. Así que, a futuro, cuando nos refiramos a la escena, pues, es justamente agregarlo al programa. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la opción Edit. Aquí para cortar, copiar, pegar y cambiar algunas configuraciones. Aquí en particular, pues, algo que recomiendo bastante hacer es, uno, esto de aquí, Disable Splash Screen, para que ya no aparezca más ese anuncio al inicio. Y luego, pues, aquí hay muchas otras configuraciones que pueden ustedes investigar, que no iremos a fondo. Pero una que es bastante interesante es esta de Appearance. Porque en Appearance puedo cambiar el estilo y puedo hacerlo oscuro o más claro o, bueno, lo que yo prefiera, ¿ok? Una vez que presiono OK, se queda guardado. Luego en View tenemos, pues, el Extension Manager, que es una utilidad para agregar más módulos, agregar extensiones que se llaman dentro de Tree Slicer. Tree Slicer funciona de una manera modular, tiene una arquitectura modular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada función tiene una estructura o tiene un código dentro de un módulo. Es más, cuando yo doy clic aquí, pues, vemos varios íconos, varios elementos, que son justamente los módulos. Así, por ejemplo, este Models es el módulo de modelos. Este de aquí, Markups, módulo de Markups, etcétera, etcétera. Volume Rendering, en fin. Cada módulo tiene también, lo que está del lado izquierdo, un panel. El panel es, pues, todos los comandos, todas las opciones que presenta cada módulo. Y como verán, pues, por defecto, el primer módulo es este de aquí. Se llama Welcome to Slicer, donde encontramos algunas funciones que ya las vamos a ver inmediatamente. Luego, dentro de la misma vista View, podemos activar o desactivar algunas opciones dentro de esta barra, que es la barra de herramientas y que tiene distintos segmentos, distintas secciones. Una sección de grabar y cargar, una sección para buscar los módulos, para navegar a través de los módulos. Una sección de los módulos más útiles o más favoritos, digamos. Una sección para cada cosa, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esta opción de Toolbars, puedo ir activando o desactivando los módulos. Por ejemplo, si aquí yo quito el que dice Mouse Interaction, van a desaparecer todos estos de aquí. Y, pues, ya limpio un poco la barra de herramientas. Puedo poner donde quiera, esto puedo irlo desplazando. Y, pues, también, cuando necesite, puedo agregarlos nuevamente, ¿ok? Dentro de esa misma opción, que ya habíamos visto hace un momento, Application Settings, podemos agregar nuevas cosas en esta sección de la barra de herramientas que se llama Favoritos. Aquí me voy donde dice Modules. Y, como verán, aquí me aparecen los mismos elementos que están aquí. Que, por defecto, son Data, Volumes, Model, Transformers, etc. Y yo puedo agregar o quitar el que quiera. Selecciono y pongo Remove para que se elimine. O me voy aquí y busco el que me interese. Por ejemplo, Volume Rendering es algo que yo uso con mucha frecuencia. Lo arrastro y lo pongo, pues, por aquí. Y con eso ya aparece una opción más. Presiono OK. Y no pasa nada porque esto se cargará la próxima vez que yo reinicie Slicer. Ya lo he vuelto a cargar. Y ahora pueden ver que ya aparece el ícono de Volume Rendering. Bien, y ya queda, pues, configurado permanentemente con este nuevo opción aquí. Con este nuevo ícono. Bien. Finalmente, en la barra de herramientas tenemos un montón de opciones. Pero, pues, las tres primeras y las dos primeras secciones son esenciales para navegar a través del programa. Lo primero son estas tres, Load, Save, Cargar y Grabar, pues, que me permitirá cargar Data. Data es cualquier archivo que yo pueda meter dentro de Trislicer. Modelos de STL, imágenes, PNG, modelos en otros formatos que no sean DICOM, como PLI, etcétera, que puedo cargar aquí. Una vez presiono el botón, me sale esta pantalla y puedo elegir una carpeta que esté llena de archivos y cargar todos. O buscar un archivo en concreto y cargar solamente ese elemento. Por el momento no lo vamos a hacer porque vamos a trabajar con volúmenes para empezar. Luego, el siguiente botón, DCM, es para cargar archivos DICOM. Y cuando presiono esto, se abre una nueva ventana, un nuevo panel del lado izquierdo y un nuevo módulo. Como verán, aquí el módulo dice DICOM. Antes de ver cómo funciona este módulo, vamos a ver la segunda sección de la barra de herramientas, que justamente es la de navegación a través de los módulos. Como verán, pues, tengo un ícono de lupa que me permite, pues, buscar el módulo que yo quiera. Así, por ejemplo, quiero este, pues, lo selecciono y me lleva a ese módulo. También puedo buscarlo, como lo hice anteriormente, desde el menú desplegable. Adicionalmente, en este ícono se van a ir guardando todos los módulos que ya haya utilizado. Así, por ejemplo, utilicé primero Welcome to Slicer. Ahora mismo estoy en este. Luego utilicé Screen Capture y DICOM, ¿no? En orden inverso. Aquí está DICOM. Y puedo ir a cualquiera de ellos. O puedo retroceder o avanzar con las flechas para hacerlo muy rápido. ¿Esto para qué sirve? Para cuando esté utilizando, por ejemplo, este módulo y luego quiera utilizar este módulo, pues, pueda ir del uno al otro con un solo clic y no tenga que buscarlo de la lista cada vez. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí, que ya conocemos el menú, la barra de herramientas, el panel, lo único que queda es ver esto de aquí. Esto de aquí es la vista. La vista, pues, tiene por defecto una configuración de cuatro ventanas. Una roja para los cortes axiales, una verde para los cortes coronales, una amarilla para los agitales y esta que es la vista 3D. Ahora mismo voy a cargar un volumen dentro de la ventana Welcome to Slicer, dentro del módulo Welcome to Slicer. Tengo estos mismos botones Data y DCM, pero, pues, alargados, ¿no? Load DICOM Data y Load Data. En este caso, un archivo tomográfico se guarda en formato DICOM. Lo presiono aquí. Volvemos de nuevo a lo que ya habíamos visto antes, que es el panel DICOM o el módulo DICOM. Y aquí puedo elegir, pues, una carpeta, ¿ok? Una vez encuentro la carpeta, presiono Importar y automáticamente Slicer busca lo que hay dentro de esa carpeta. Normalmente los estudios se organizan por nombre del paciente, que está aquí. No lo van a ver, por supuesto, lo voy a bloquear. Luego el estudio, con la fecha del estudio, el estudio también tendrá un nombre. Aquí se llama Exploración 3D, por ejemplo, este estudio, la descripción. Y luego tendrá las series. Las series son conjuntos de datos que se almacenan dentro de un archivo DICOM. Miren cómo este tomógrafo creó una, dos, tres, cuatro series. Cada una tendrá, pues, alguna información. Ahí a lo mejor algunas tengan solo una imagen. Algunas tengan una foto del render de la tomografía o algo así. Pero una de ellas, o más de una, contendrán el volumen completo. ¿Cómo sé cuál es la serie correcta? Porque me voy al lado derecho y donde dice Count, Cuenta, me indica cuántos cortes o cuántos archivos hay dentro de esa serie. En este caso, pues, esta me dice solo tiene dos. Esta tiene 480 cortes. Esta tiene uno. Y esta tiene 11. Sin lugar a dudas, yo sé que este archivo o esta serie que tiene 480 cortes, la serie número 100, es la que contiene el volumen tomográfico. Por lo tanto, presiono Load y ya puedo cargar ese volumen. Bien. Ahora, una vez se carga el volumen, ya voy a poderlo visualizar. Pero hay una segunda alternativa para poder cargar volúmenes. Si yo no deseo utilizar la opción de Load Dicom Data, puedo simplemente arrastrar una carpeta hacia Trideslicer, dar clic en la ventana de Trideslicer y me aparecerá una ventana emergente que diga, ¿qué quieres hacer con esto? Cargar un Dicom o cargar otros datos. En este caso es un Dicom y presiono OK. Y de nuevo me lleva ya a esta ventana y me agrega el paciente en la parte superior. Así que ahora tengo ya dos pacientes dentro de mi base de datos. Y este paciente en particular solo tiene una serie que puedo cargar dando doble clic o presionando la opción Load. Ya se cargó el volumen y ahora vemos claramente cómo este es un corte axial, un corte coronal y un corte sagital. Cada una de estas vistas, la roja, la verde y la amarilla, tienen en la esquina un icono de pin, el cual nos permitirá ir modificando algunas cosas de este visor. Si presiono el icono de pin, esta barra de controles se queda permanentemente ahí y pues puedo utilizarla cuando quiera. Y si es que lo presiono nuevamente, se pone en modo de ocultarse y mostrar. Lo voy a activar por defecto para esta vista axial de color rojo y vamos a describir cada una de las cosas. La primera de ellas, este deslizable, el slider, me permite navegar por los cortes. Y puedo ir pues desde los cortes más inferiores hasta los superiores porque así se mueve el corte axial. De hecho, cuando llego a cualquier corte y quiero centrarlo, el corte cero es el corte que se encuentra en la mitad del volumen. Y si presiono este icono de aquí, justamente me iré a la mitad y se resetea hacia el corte cero. Inclusive, se resetea el zoom y cualquier movimiento que yo haya hecho dentro de esta ventana. Aquí en el lado derecho verán cómo indica que el corte en el que estoy es el corte cero. Y si voy moviéndolo para acá, me indica pues que los cortes son a 12 milímetros o a menos 13 milímetros, etc. Según cómo yo me mueva. La distancia que hay entre corte y corte se configura de manera automática, dependiendo de la resolución del volumen. Además de usar el slider, si quiero ser preciso, puedo dar clic aquí y utilizar las flechas. La flecha hacia la derecha, voy avanzando. Miren cómo voy avanzando. 0.3 milímetros cada vez. Lo pueden ver en este lado. 1.8, 1.5, 1.2. O para el lado izquierdo, en sentido opuesto, no hacia el negativo. Y así voy avanzando con precisión. Posteriormente, tengo aquí la opción de link o de enlazar las tres vistas. Esto es muy interesante porque ahora cuando yo enlazo las vistas, todo lo que yo haga aquí se va a ver reflejado en las otras vistas. Por ejemplo, si yo hago zoom, todas se acercan. Y si yo alejo el zoom, todas hacen lo mismo. Si lo reseteo, hacen todas lo mismo. También, pues, algunas configuraciones que yo haga, como cambiar la opacidad, podrán reflejarse en las demás. Y también yo podría cargar varios volúmenes. Todos aparecerán en este otro botón que me indique el volumen que se encuentra en el fondo, que se encuentra ahora mismo visible. Y si tengo varios, pues yo cambio uno aquí y se cambian todos. Ahora mismo solo tengo este y el otro vacío que dice none. Finalmente, pues, del lado izquierdo de esta opción, donde puedo elegir el volumen que está de fondo, tengo la información de qué vista o qué orientación tiene esta vista. Aquí me dice axial. Si voy para acá, me dice coronal. Si voy para acá, me dice sagital. Y cada vista se puede configurar con la orientación que yo quiera. Puedo ponerlo sagital. Aquí quitemos esto para que ya no estén enlazados. Puedo poner aquí, por ejemplo, coronal. Aquí es sagital. Y aquí repetir sagital. Y ver esto por acá y esto por acá. Lo puedo hacer. O puedo hacer que este sea axial y que, pues, todos normales, ¿no? Por último, algo que es muy interesante es esta opción de aquí, que permite mostrar esta vista dentro del 3D View. Que es esta ventana de la vista 3D. ¿Qué pasa cuando presiono esto? Pues, aparece aquí el corte. Como verán, y este corte se va a actualizar de manera, digamos, automática conforme vaya moviendo. Miren cómo va avanzando hacia abajo o hacia arriba. Y esto me permite entender un poco mejor qué es lo que estoy viendo. Porque me da una simulación, digamos, de una vista 3D. Es más, si yo ahora agrego o activo esto también aquí y activo esto también aquí, pues, ahora lo entiendo mucho mejor. Y si comienzo a navegar, por ejemplo, me voy esto para acá, hacia el cóndilo derecho. Y me voy esto para acá también, hacia el cóndilo y esto para acá. Pues, ya sé exactamente lo que estoy viendo. Y ahora, dentro de esta vista, pues, lo veo desde todas las perspectivas. Lo cual es algo bastante interesante que nos permite hacer este programa 3D Slider. Pero bueno, vamos a explicar cómo es que estoy navegando. Porque ya vimos que el slider nos permite subir y bajar a través de los cortes. Pero también puedo hacer zoom. Para hacer zoom, utilizo el botón derecho del mouse. Lo presiono y lo jalo hacia arriba. Y lo jalo hacia abajo. Para alejar el zoom. Hacia hervir lo acerco, hacia abajo lo alejo. ¿Ok? Una vez que he hecho zoom, me interesa moverme de manera horizontal o vertical. Esto se llama panear. Y esto lo puedo hacer presionando la rueda del ratón. ¿Ok? Entonces, combinando esto del zoom y presionar la rueda del ratón, yo puedo navegar a cualquier parte del volumen. Adicionalmente, girando la rueda del ratón, también puedo ir avanzando por los cortes en lugar de usar el slider. ¿Ok? Entonces, así, pues, puedo ir moviendo. Y miren cómo en la vista 3D también se actualiza. Para que tenga el tamaño idéntico al que estoy viendo por aquí. ¿Ok? Bien. Finalmente, algo que es muy necesario siempre que vemos un volumen, es cambiar, pues, la imagen. Digamos, el contraste y el brillo de esta vista 2D. Para ello, nos vamos a ir a este botón de aquí, que se llama Adjust Window Level. Le damos clic. Y ahora, al presionar sobre la vista, puedo hacer hacia arriba y hacia abajo para cambiar el brillo. Izquierda y derecha para cambiar el contraste. Y así, moviendo el mouse, busco una imagen que me resulte más nítida, más clara. Finalmente, para navegar más fácil, una opción que también tenemos es activar la intersección de los cortes. ¿Qué es esto de la intersección de los cortes? En esta pestañita desplegable, tenemos varias opciones y una de ellas dice Slice Intersection. Cuando yo activo, aparecen estas líneas. Cada línea representa a uno de los cortes. La línea amarilla, pues, a la vista del corte sagital. La línea verde, a la vista del corte coronal. Y la línea roja, a la vista del corte axial. De este modo, si es que yo me muevo aquí, miren cómo de este lado, pues, se actualiza. Inmediatamente, ese corte, ¿no? Si yo hago así, se actualiza. Si yo hago así, y así me ubico muy fácilmente. Igual, si muevo la sagital, van a ver cómo la línea amarilla se mueve y me ubico muy fácilmente de esta manera. Así, por ejemplo, si yo quiero navegar hacia un diente en particular, tal vez un incisivo central, pues, es muy fácil porque yo ya lo veo aquí. Ya sé que estoy a nivel de los incisivos superiores. Y ahora, aquí muevo el sagital hacia el incisivo superior izquierdo y muevo el coronal hacia el incisivo superior izquierdo y ya tengo todo alineado con ese diente en particular. Y una forma, incluso, más rápido de hacerlo es presionando la tecla Shift. Cuando yo presiono la tecla Shift y muevo el mouse, muevo el ratón, pues, todas las otras vistas se actualizan. Y de este modo, puedo navegar muy rápidamente a cualquier parte que yo quiera. Aquí voy a mejorar un poco el contraste. Híjole, esto no estuvo mejor, estuvo mucho peor. Vamos a ponerlo ahí, por ejemplo. Y ahora, si, por ejemplo, me interesa ver el segundo molar, solo presiono Shift, lo muevo para acá y todas las otras vistas se han actualizado de manera automática e inmediata para que coincidan con ese segundo molar. Un detalle más, antes de que me olvide, antes de que me vaya por defecto, pues, esta vista de cuatro ventanas es la que tiene configurado 3D Slicer. Pero, aquí, en este ícono de aquí, yo puedo cambiarla a muchas más. Aquí dice 4 Up, es la que estamos viendo, pero podría ponerlo así, para tener las tres abajo y el 3D arriba. O podría, es este de aquí, o podría ponerlo, por ejemplo, solo la roja, o solo la verde, o lo que yo prefiera, ¿no? En general, yo lo utilizo así, cuatro, la mayor parte del tiempo, pero ustedes pueden elegir la que más les guste. Y adicionalmente, este panel también, de momento, está del lado izquierdo, pero yo lo puedo mover y colocar donde yo quiera. Puedo ponerlo al lado derecho, si me parece más útil, cuando quiera hacerlo. Ahí está. O puedo cerrarlo. Y cuando lo necesite, lo activo desde aquí, Module Panel. ¿Ok? O puedo dejarlo ahí flotando también, y darle el tamaño que yo quiera. Bueno, esas son las generalidades, esas son las funciones de 3D Slicer. Y algo más que me olvidaba, si no tienen un archivo Daikon para probarlo, si no tienen algo para comenzar a practicar, pueden irse aquí a la opción File, Download, Sample, Data. Y aquí tienen algunos archivos de muestra, algunos CT son tomografías, MR son resonancias. Simplemente le dan click a cualquiera de ellos, y se comenzará a descargar. Aquí me indica que está descargando, va a tomar unos minutos, y luego lo podré cargar a la ventana de 3D Slicer. No se olviden que la mejor forma de aprender, es cargar un volumen, y comenzar a practicar, a probar qué hace cada función. Y miren, ya está aquí, esa tomografía de Tórax. Pero bueno, aquí vamos a terminar esta primera lección. Espero que esto les sirva para empaparse en el mundo de 3D Slicer. Si tienen comentarios, déjenlo en la parte de abajo. Y si quieren aprender los atajos de teclado, que los voy a ir describiendo en todas las lecciones, en la parte de abajo les dejo también un enlace, y en el primer comentario, para que se descarguen un archivo PDF en mi página web, en el cual tendrán todos los atajos de teclado de 3D Slicer. Esto les permitirá moverse más rápido, así que descarguense ese PDF, dejen sus comentarios, pulgar arriba si les gustó, pulgar abajo si no les gustó, suscríbanse al canal, no lo olviden. Y como siempre, les dejo aquí algunos videos que son interesantes. Espero hayan disfrutado este video. Nos vemos en una próxima ocasión en su canal de Blender for Dental en español.